¡Holy house! ¡Bruhota, bebé! ¡Ole, me doy, chuve la quebada! ¡Holy house! ¡Bruhota, bebé! ¡Soyan hoy que gude, yo te búhota, bebé! ¡Soyan hoy que gude, yo te búhota, bebé! ¡Paholí me dhóri, chuve la quebada, 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 bebé! ¡Gruhota, bebé! ¡Paholí me dhóri, chuve la quebada, bebé! ¡Paholí me dhóri, chuve la quebada, bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!